Hola, mi nombre es Juan Luz Fernández del restaurante Luz Cocina y Alma, en Jerez de la Frontera. Vamos a hacer un sándwich que está súper de moda con el pastrami. Pastrami se hace con el pecho de ternera, pero en este caso vamos a utilizar la picaña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.